Y más de 8 días completa el vehículo de la empresa de aseo EMAR sin recoger la basura en el barrio Flor de Millano. La comunidad denunció que el recibo sí llega puntual, pero el carro, recolector. Los habitantes del barrio Flor de Millano denunciaron que el vehículo recolector de la basura de la empresa de aseo de Arauca EMAR tiene más de 8 días que no pasa a recolectarla. Las calles se encuentran inundadas de basura. Tenemos desde el martes de la semana pasada que el carro de la basura no pasa y estamos inundados de basuras. No hayamos qué hacer ni a quién dirigirnos. Y la verdad que esto es muy vergüenzoso porque nosotros estamos pagando una factura tan puntual y yo no creo que no alcance la plata para los mantenimientos de los vehículos porque he visto muchos vehículos también por ahí en esquinas. Doña Marlene Vega, habitante del barrio Flor de Millano, dijo que ha marcado al número de teléfono de la empresa de EMAR, pero nunca le contestan. Este lunes estuve marcando para allá, pero eso es difícil, las llamadas no caen. O si caen no las reciben o de pronto el teléfono lo hacen a un lado. La verdad que no. Los vehículos de la empresa de EMAR solo pasan es por la vía que está aledaña a las instalaciones de la Brigada 18. Supuestamente hacen como unos dos días pasaron, pero pues que ha recostado por la brigada, pero eso es cuando de pronto fueron a recogerle la basura a ellos, debe ser porque por acá no pasaron. También denunciaron que el recibo del aseo llega puntual, pero el carro recolector nunca llega. Eso es puntual, eso uno tiene que pagar antes de la fecha, dos días antes de la fecha. Entonces, póngase usted a pensar, si uno paga un recibo puntual, ¿por qué no son puntuales con la basura o con la comunidad? Eso es vergonzoso. Y eso no hay que echarle la culpa ni al alcalde, porque no, es que el alcalde tiene la culpa. No, el alcalde no tiene la culpa, la culpa la tiene la empresa de EMAR. De otro lado, algunas personas estarían quemando la basura en los lotes que son grandes en el barrio Flor de Millano y en la noche el humo no se aguanta. Lo otro es que lo que pasa es que como se está llegando la época de verano, y para nadie es un secreto que el sistema está muy mal. O sea, debemos tomar conciencia, porque resulta y sucede que hay solares grandes y recogen las hojitas y les echan candela. Es más, aquí la trasandina, la semana pasada, ellos también recogen su basurita y le echan candela a eso, y eso no es debido. Yo no sé qué está pasando con la Policía de Medio Ambiente, porque resulta que yo estuve llamando la semana pasada, porque había una quema grande por la parte de atrás, por la carrera décima, y resulta que me contestaron, no, no, eso, ¿qué es la inspección de policía? Entonces yo no sé qué tiene que ver la inspección de policía con la Policía Ambiental. Entonces, para mí, o es que ellos no están trabajando en eso, porque hay un decreto que ya está rigiendo en todo el país. La única que no rigida es aquí en Arauca, no sé qué está pasando acá. Por último, le hicieron un llamado a la empresa de aseo de Arauca de Mar, para que envíe el vehículo recolector y recojan las basuras en este barrio de la capital araucana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!